Pedro Espina, coqueto, fiestero, un inversionista ambicioso. ¿Estás hablando con Pedro Espina? Yo tengo planes muchísimo más refinados que atacar una nevera. Que aparece muerto. Todo indica que fue un suicidio. Por la forma en que encontramos el cuerpo, por el tamaño de la herida y por la trayectoria del proyectil, podríamos inferir esa posibilidad. Pero Sara Yunos, periodista y su exnovia, cree que fue un asesinato. En que si mi teoría es cierta y a Pedro lo mataron, lo más probable es que el asesino esté aquí. Así comienza una investigación que convierte a todos los habitantes de un mismo edificio en sospechosos. Su novio. ¡Qué pena! Pero es que esta también es mía. Una esposa traicionada. Ese día, cuando nos fuimos frente al edificio, tú entraste, viste a Pedro, lo notaste mal. Un senador que evade impuestos. Exigimos el abandono del cargo de parte del señor ministro que se ponga a disposición de la justicia ordinaria. Una mujer que le roba dinero a su marido. Qué bueno, Pedrito, porque yo ya quiero haber multiplicado mis tres mil millones de pesos. Un mafioso. ¿Usted qué dijo? Que yo no me he dado cuenta que me está montando cachos con ese tipo. Ese hijueputica va a saber lo que es meterse con la mujer de Raimundo, ¿yo? ¡Esperí, verá! Un mujeriego. Necesito que hables, que me consigas un poco de tiempo. Eso es todo. Todos tienen algo que esconder. La vida de Sara corre peligro porque el verdadero asesino no está dispuesto a dejarse atrapar. Hilo de sangre azul. Hilo de sangre azul.